Un futuro mejor tiene que ser construido hoy. Ahora las compañías de gas ganan billones cobrándonos de más, mientras contribuyen a la contaminación que provoca el asma a nuestros niños. La legislación climática del presidente Biden invierte en energía limpia dándonos un mejor futuro. Científicos señalan que reducirá la contaminación un 40% y economistas dicen que creará millones de empleos bien pagados, ahorrando a nuestras familias mil dólares de energía al año. Creando prosperidad hoy y un futuro mejor. ¡Gracias!